Hoy aquí en España, en América Latina, en los 40 Global Show de los 12 países, jugaremos a la búsqueda del tesoro. La cruz del mapa solamente sabe dónde está este hombre que tengo aquí a mi lado, mi gran querido Manuel Carrasco. Bienvenido, Lolo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Bueno, mi cruz, mi cruz. Esa sí la sé, ¿no? Cada uno tiene la suya, ¿no? Cada uno tiene la suya. O tiene varias, digamos, ¿no? Pero todos hemos jugado de chiquitito. Mira, mi hijo todavía juega con los mapas del tesoro en casa. Es una maravilla. De vez en cuando coge un papel y dice, este es mi mapa del tesoro, vamos a buscarlo. Es que yo vi el otro día los Goonies y era como si... Es verdad, ¿eh? Es una pasada, ¿verdad? O sea, tiene una parte ahí de los Goonies, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ese espíritu de cuando éramos pequeños y de esa película así, de esa amistad de la pandilla, de amigos y todo eso. Totalmente. Ese punto enigmático lo tiene el disco, o lo tiene el nombre, y bueno, y marca diferentes señales, diferentes marcas en la vida de las cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Las buenas y las malas, ¿no? Las cosas que nos marcan y que hacen que en el día a día, pues, seamos lo que somos. Y los últimos meses han marcado muchas cosas en tu vida, ¿eh? Muy importantes. Muchas cosas, sí, muy importantes. Es este... Hombre, siempre cuando llegáis con el último disco, se veis el disco más importante de mi carrera, pero es que este... Es un clásico. No, este se ha parido, nunca mejor dicho, en una época muy importante en tu vida. En una época muy parida. Pues sí, la verdad que sí, que mi vida ha dado un cambio importante, ¿no? Con la llegada también de mi hija, de la familia y finalmente uno acaba ampliando, bueno, sentimientos y miras y cosas que te provocan diferentes sentimientos, ¿no? Y las canciones al final se reflejan, ¿no? Y creo que sí que es un disco, aunque suena atópico, pero es verdad que es un disco con un grado mucho más allá, ¿no? Es un disco con mucho más contenido, con mucho... Incluso te diría un poco más complejo, pero no por ello complicado, sino que tiene muchas cosas, mucho donde buscar. Por eso lo de la marca y lo de la cruz del mapa, ¿no? Y creo que es un disco donde la gente se va a sentir muy identificada. Que te cambian las prioridades de la vida, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pues sí. Porque cuando uno tiene su hijo o su hija en brazos es cuando se da cuenta de que hay otras prioridades. Yo creo que uno se hace mejor persona, ¿no? Cuando llega. Tú bien lo sabes, ¿no? Sí. Uno se le acaban... Muchas de las tonterías que tiene uno se acaban echando a un lado, ¿no? Y le dan mucha más importancia a las cosas importantes, a las cosas verdaderamente importantes. Y eso te ha llegado un plumazo con eso. ¿Te ha pasado a ti que cuando eres padre eres también mejor hijo? ¿O valoras un poco más lo que tus padres han hecho por ti? Yo creo que sí. ¿A que sí? Sí. Y te acuerdas muchas de las frases, ¿no? Que te dicen, joder, las estoy diciendo yo aquí o las estoy pensando, ¿no? Y me va a tocar pronto cuando crezca muchas de esas cosas. Pero la vida es eso, es un círculo, ¿no? Vamos aprendiendo a medida que van pasando las cosas, ¿no? Y a veces más tarde... Muy tarde, ¿no? Pero la cuestión es aprender. Cuando tuviste bien invitarnos en un sitio, por cierto, maravilloso, en la puerta de Alcalá de Madrid, allí justo en la Plaza de la Independencia, escuchamos esta Cruz del Mapa por primera vez, me di cuenta también muchísimo de lo que trabajas que están las letras. Has pensado muchísimo, muchísimo. Siempre lo has hecho, ¿eh? Sí. Pero en este disco son un pelín más enrevesadas, pero es casi que hay momentos en que vomitas las letras. Te lo he tenido que decir ya, ¿no? Yo creo que sí. Hay un punto de reflexión y de catarsis cuando estás preparando un disco. Y yo intento sacar de lo más verdadero y desde dentro. Y creo que al final es una de mis señas de identidad, ¿no? Marca de la casa. El trabajar esas letras, el tener... Que la gente vea que no en una sola escucha se queda el tema, ¿no? Que pueden descubrir otras muchas cosas. Y que finalmente llegan adentro, ¿no? Hay canciones que llegan muy rápido, pero también caducan muy rápido, ¿no? Como digo yo. Y digamos que yo estoy en la segunda parte, que quizás hay que hacerle una escucha más de la cuenta. Pero es mi manera, es mi ADN, es mi manera de hacerlo, ¿no? Los que estamos enfermos de música, como yo digo, que estamos a todas horas, 25 horas al día escuchando música. Casi que cuando nos presentan algunas canciones vemos como por capas, ¿no? Y yo vi una cantidad de capas, una encima de la otra. Y pum, 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 puestas. Y tan bien mezcladas, porque se oyen todas. Es impresionante el trabajo. Joder, ahora quiero llegar a Pablo Cebriana, a tu productor que ha trabajado. Espectacular. Espectacular. Y la mezcla que habéis hecho, por cierto, ¿es esta Navi Road? Hemos estado en Navi Road, hemos estado en Dublín, hemos estado grabando en Navi Road, además con los pianos, la microfonía, los instrumentos que grabaron, los Beatles, además. Ha sido una cosa, ha sido como un sueño, pero además con parte de los mejores músicos del mundo hemos grabado. Pero antes de llegar a ese punto hemos estado, Pablo Cebriana y yo, que somos unos fatigas, un año encerrar en el estudio de lunes a sábado trabajando en todo lo que iba a ser el sonido. Aparte yo con las letras y con todo ese mundo. Ha sido un trabajo, pero muy fuerte, muy fuerte. Por eso luego se nota eso que tú cuentas, ¿no? Finalmente en las canciones de cuatro o cinco minutos de lo que dure ocurren muchísimas cosas. Pero no solo a nivel textos y a nivel musical, sino también en los arreglos, en todo lo que hay. Por ello creo que finalmente merece la pena esas escuchas en ese disco, ¿no? Porque está todo muy pensado, de una manera natural, pero muy pensado. 15 años de música, ¿no? Son ya este 15 aniversario que está aquí a la vuelta de la esquina. Sí. Una buena forma de celebrarlo. Además de verdad, vamos a celebrarlo. Se te pone una sonrisa muy buena, eso me encanta. Sí, es que me has dicho lo de celebrarlo y se me ha venido lo del Wanda a la cabeza, ¿no? Claro, claro, ahora le voy a llegar a eso. Ahora le voy a llegar a eso porque ya es... Ha dicho celebrarlo y me ha venido eso, ¿no? Impresionante lo que va a ser eso. Pero nadie me... ¿Quién me lo hubiera dicho, no? Cuando empezamos las primeras entrevistas. Recién salidito de Operación Triunfo 2 y ahí estabas tú. Con tu pelo larguísimo. Larguísimo. Me hiciste una entrevista, yo creo que la primera entrevista que hicimos, iba yo en una furgoneta, me hiciste a distancia y venía yo de filmar discos que nunca había visto tantas miles de personas a la vez gritando mi nombre. Bueno, era una pasada. Y recuerdo esa entrevista que me costó mucho trabajo porque era la primera vez que creo que hacía una entrevista. Era una cosa muy loca. Y 15 años después pues tenemos este bagaje tan bonito y con este público tan fiel, ¿no? Y que me ha acompañado durante todo este tiempo y el que se ha sumado, ¿no? Me acuerdo perfectamente de ti, de la primera vez que nos conocimos. En esa época yo estuve haciendo OT Radio, hacíamos cada semana el programa desde la Academia Operación Triunfo, mi programa Fan Club, lo emitíamos desde dentro de la academia, cada jueves creo que era. Y estábamos allí en vivo y en directo y una de las veces que ibais pasando por allí y dije, el de Huelva, el pintor, ¡qué ojos tiene, qué guapo es! Sí, 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 sí. Y efectivamente, de verdad, o sea, de verdad que qué tiempos aquellos, ¿eh? En que ibas tú con tu bandana ahí, puesta siempre en el pelo. Ahí, mira. Y ahora con tu pelito corto, que te has cambiado el look. Es verdad, me he cambiado el look ahí. La gente todavía, todavía están en las redes sociales. Pero ¿por qué te has cortado el pelo? Un año después, Dios mío. Pero sí, la vida ha cambiado muchísimo, aprendí muchísimo de aquella época porque la verdad que miro con los ojos de aquel Manuel con tanto cariño porque fue tan fuerte el choque y el cambio en la vida, ¿no? Y ha sido una maravilla toda esta ola de diferentes cosas que han ocurrido desde entonces, ¿no? Se ha hablado mucho del aniversario el año pasado, del OT-1, etc. ¿Tú cómo has vivido este resurgir de la Academia Operación Triunfo? En toda Latinoamérica han seguido este año el concurso. Están siguiendo el de este año también 2018, pero hablo de 2017 especialmente. ¿Y tú cómo lo vivías? Bueno, he revivido muchísimas cosas. Claro, pues también, oye. Hay vuestra generación de OT-2 que fuisteis. No ha cambiado mucho tampoco, ¿no? No ha cambiado mucho y creo que han tenido mucho, tienen mucho talento los chavales y han transmitido una verdad grande, ¿no? Y la ilusión por luchar por la música, eso no se olvida, ¿no? Pero cuando lo ves cuando tienen 18, 19 años, es maravilloso ese brillo en los ojos, ¿no? Es maravilloso. Ha sido un programa muy bonito. El otro día vi también un poquito de la gala, ¿no? Y no deja de ser algo que me trae muchos recuerdos, ¿no? Y que me hace ver que toda la lucha que he tenido durante estos años ha merecido la mera. Hablemos ahora del Wanda, porque eres el primer artista español, atención Latinoamérica, primer artista español que va a reventar ese estupendo nuevo estadio en Madrid. El estadio Wanda Metropolitano, donde el Atlético de Madrid habitualmente juega. Y donde, pues, fíjate qué nombres. Hablamos de Bruno Mars, hablamos de Ed Sheeran, hablamos de Manuel Carrasco. ¿Qué pasa? Ahí como el que no quiere la cosa. Porque además creo que son ya más de 20.000 tickets que se han vendido así como bomb. Una barbaridad. Además que no hemos sacado el disco, ¿no? Es como que... Soy un valiente, ¿eh? Porque para hacer estas cosas hay que ser valiente. Pero teníamos... Después de lo que ocurrió en Sevilla... Después de lo que... La cartuja tienes ahí una... Por eso, teníamos ahí un hito importante, ¿no? Un hito del estadio de la cartuja. Y quería tener algo importante en Madrid. Porque el año anterior nos quedamos con las ganas de tocar en las ventas, con el problema que hubo. Tuvimos que cambiar el concierto a Rivas Bacia. De alguna manera ocasionándole un poco de molestia al público, a la gente. Y hemos dicho, vamos a lo grande, vamos a hacerlo, vamos a por ello. Y, joder, la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Porque sin salir el disco ni nada, en 24 horas hemos vendido 20.000 entradas. Hay ganas, hay mucha ilusión. Tenemos muchas ilusiones puestas en este concierto. Va a ser una verdadera fiesta. Ya tú sabes lo que es estar en un sitio así tan tocho, ¿no? Y cantar tu repertorio y que la gente te acompañe. Pero qué duda cabe que esto hay como... Bueno, los sueños los superé hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que este es el sueño de los sueños, ¿no? Diría. Es una pasada. La celebración. La celebración. Totalmente. 15 años. 15 años tiene mi amor. No sé qué ocurrirá luego, pero esto va a pasar y va a pasar muy bonito. Y va a ser genial estar ahí apoyándote ese día, por supuesto. El disco que, por cierto, va a tener creo que una edición deluxe también, ¿no? El álbum. ¿Un regalito, alguna cosita? Sí. Cuéntame eso. La vinilo, que está muy chula. Todas las ediciones traen todas las canciones, 14 canciones. Y la deluxe es un formato también super chulo. Es que estoy muy contento con el arte del disco. Ha quedado increíblemente bonito. Tiene un libro de 40 páginas, bastante currado. Tiene un regalito. Va a haber un... Lo hemos cerrado hace muy poquito. Además, es como un... Se puede hacer collar, pulsera o pendiente. Es como una X, una cruz. La cruz del mapa. La cruz del mapa. Sí. Eh... Aparte, trae también como un sobre con una marca así de... Con el logo que tenemos de la cruz. Con un montón de postales en formato grande, muy chula de fotos que hemos hecho en una sesión maravillosa. La verdad que creo que ha quedado super, super curioso. Y creo que a la gente le va a gustar mucho. La autoridad en la gala de los 40 Music Awards, otra andaluza maravillosa como es Vanessa Martín, reclamó allí, reivindicó públicamente el físico, el formato físico que no se perdiera. Y con esa alegría que estás hablando tú ahora mismo, vamos, eso no nos lo pueden quitar nunca. Totalmente. Yo creo que estamos cada vez más en el otro lado, ¿no? Pero yo llevo a gala que es ser uno de los artistas que más venden físico. Y me alegro porque, de alguna manera, yo apuesto todavía por ese formato. Porque yo no hago canciones sueltas. Hago canciones pensando en un disco todavía, al antiguo Sanza, de alguna manera. Y he grabado el disco NaviRob por eso mismo. Yo no hago el disco en un ordenador, sino que necesito una sala importante, necesito a músicos importantes. Y eso, digamos, si no está en un disco, no es lo mismo, ¿no? Y finalmente toda esa parte romántica que nos viene de tiempos pasados, me gusta que se mantenga, ¿no? Y creo que todavía hay un público importante que lo valora. ¡Qué bella nostalgia! Que no nos la quiten, por favor. Que no nos la quiten nunca. Querido Manuel Carrasco, te quiero dar las gracias. Lo primero, por llegarnos tanto con tu música, por tus canciones, por letras como me dijeron de pequeño, en las que dices tantas verdades, como te decía antes, que casi las vomitas. Sí. Y hablas de las nanas que te cantaba tu madre y se te desgarra la voz, que eso no puede ser más bonito de cómo lo has grabado. Es que la verdad, la verdad sale, ¿verdad? Y cuando eso se canta y se siente, pues finalmente toca con la verdad de la gente. Tan verdad era que nos emocionaste en la escucha. Yo estaba con mi mujer al lado y no podía dejar de llorar y llorar y llorar. Fue realmente muy bonito. Fue lo más bonito que me pasó en ese día, esa emoción. Yo creo que estamos un poco también tocados, porque como viene uno en camino también estamos como un poco ahí más sensibles de lo normal. Totalmente. Bueno, mi querido Manuel, lo dicho, esta es tu casa, nos vamos a quedar con el primero de los singles de esta Cruz del Mapa, que bueno, primero fue Me Dijeron de Pequeño y ahora acabas de lanzar esta nueva canción, que seguro que también va a estar sonando durante todo este próximo año aquí en los 40. Que no lo venga, ¿vale? Lo tengo mucho. Muchas gracias. Felicidades a Manuel Carrasco. Gracias, querido. Estaremos en el Wanda, yo en primera fila. Hombre, por favor, ahí te espero. Si hay que llorar, se llora. Todos los éxitos. ¡Gracias!